Alberto Chicote se encontraba en la localidad valenciana de Alboraya, en un restaurante llamado La Terracita, al que acudió para tratar de reflotar el negocio, grabando la nueva temporada de Pesadilla en la Cocina. Como es normal, Alberto Chicote nunca va solo, siempre le acompaña un gran equipo de grabación, incluidos varios camiones y vehículos de la productora. Al parecer, eso molestó a alguna persona que vivía justo encima. Y mientras se encontraban grabando, alguien arrojó un pañal lleno de heces desde el balcón, cayendo este en pleno set de rodaje, para espanto del propio Chicote y su equipo. Hasta el lugar acabó desplazándose la policía local del pueblo, que dio cuenta de la situación, pero no pudieron localizar a él o los culpables por los muchos balcones que están justo encima o en los laterales del local donde grababan. La cosa quedó en una desagradable anécdota y la grabación siguió sin muchos más problemas, motivo por el que incluso los dos agentes que acudieron a la llamada aprovecharon para hacerse una foto con Alberto Chicote, tras no conseguir resolver esa pequeña incidencia. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.